...de el desfile del ejército, el celebrario más común, que creo que es el próximo lunes 15 de abril. Y si hay hoy mis palabras también que cada vez hay más gente, y el otro día, interesada en el holocausto. Y esto es debido a la promulgación de las Naciones Unidas del día 27 de junio de cada año para conmemorar las últimas horas del holocausto. Eso nos ha abierto las puertas, tanto de la prensa como de los intelectuales y políticos mexicanos. Este año quiero mencionar otra cosa, nuestra prensa judía impresa, no, 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 no. Nosotros ya estábamos despiertos, ¿eh? Sí, sí. Y tuvimos mucho. Pero en la televisión internacional vimos cómo se paró el tráfico dos minutos, vimos a Simón Pérez recibiendo dignitarios, vimos... Nosotros en diario, le voy a contarle que tuvimos en diario varias coberturas a nivel del mundo de lo que fue sucediendo para recordar Yomashua con todo y que era eso, no nada más internacional sino también en México donde hubo algunos actos y hoy hay otro acto esta fin de semana. Y vimos fotografías tanto en la televisión como en los periódicos de la entrada al campo de Auschwitz, Arba y Mastral. O sea, creo que hubo más cobertura internacional que en otros años. ¡Qué bueno! Y bueno, para concluir, la Asociación Memoria e Intolerancia, desde antes de ser un museo, siempre nos hemos preocupado por la unión de sobrevivientes. Creo que hemos colaborado juntos ya durante muchos años. Y bueno, es para nosotros un honor recibir estas publicaciones y que queden aquí en el acervo del museo. Y pues nada más agradecerles... Y bueno, solo creo que para nosotros existen las damas de la historia de Memoria e Intolerancia, que manejan en México un programa de Claims Conference. ¿Cuál es la importancia de contar ahora con estos boletines mensuales, con esta información? Pues bueno, es el acervo precisamente del trabajo que ha hecho la Unión de sobrevivientes en un largo de tantos años. Nos comentaba el señor Víctor que existe desde los años 50, la Unión de sobrevivientes. Y para nosotros, pues es un gran honor tenerlo en el acervo del museo y lo recibimos con mucho gusto. Esos libros cumplen 6 años, de 2006 a 2012. Son los boletines de las actividades que ha hecho la Unión de sobrevivientes en México a lo largo de los años. Pues muchísimas felicidades. Qué bueno también la labor de traer a los sobrevivientes a educar y a preparar a los guías. Creo que es una labor importante porque son los que a viva voz les pueden pasar lo que sucedió y responder muchas dudas que a lo mejor muchas veces ni siquiera nos hemos hecho. El programa que tenemos nosotros para nuestros guías es siempre estarnos constantemente dándoles cursos y dándoles incentivos. Y bueno, estarnos sensibilizados en este tema, pues son finalmente ellos los que transmiten el mensaje que nosotros a lo largo de tantos años trabajamos para lograr. Ellos son los que tienen la última voz, al visitante, al estudiante, los que pueden hacer que una visita sea algo muy excelente o sea una visita normal como a cualquier museo. Y bueno, claro que es muy importante para nosotros que tengan la oportunidad de conocer a los sobrevivientes, de plantearles sus dudas y al mismo tiempo que la Unión de los sobrevivientes tengan también la oportunidad de platicar de viva voz sus propias experiencias. Y es una dinámica que sirve mucho hacia los dos lados. Pues muchas felicidades por toda la labor que hace el museo. No nada más para difundir el holocausto, que es una parte muy importante, sino para toda la parte de tolerancia. Hace poco trajimos también al embajador de Bulgaria y a un director de cine búlgaro, los trajimos para acá. Estaban impresionados. Además por la parte de todo lo que se refería a la parte de tolerancia, de genocidios, donde llegaron y dijeron es que eso fue al ladito de nosotros y que bien lo tienen. Definitivamente lo tienen muy bien hecho. Había que transmitírselos. Y para nosotros en Diario Judío siempre ha sido un gusto estar colaborando con ustedes. Y la verdad, felicidades por toda su labor y por todo lo que están haciendo para difundir estos importantes temas. Muchas gracias. Peter, hoy un día importante para la Unión de Sobrevivientes del Holocausto acá en México. Y en especial al Museo Memoria y Tolerancia. Muy importante porque decía yo hace poco que nosotros, tal vez en forma muy chúzpede, decimos que somos los protagonistas, porque lo que se enseña es lo que pasamos en Europa. Pero la visita de hoy es para entregar seis volúmenes y boletines mensuales que dedicamos para cada junta. Y queremos que esto se quede aquí, la información abierta, cualquiera, que es lo que hacen los sobrevivientes. Y al mismo tiempo, por dar las gracias, nosotros nos constituimos en forma oficial, que es lo que nos hicimos en la Unión de Sobrevivientes, y que nos hicimos en la Unión de Sobrevivientes, por la escultura ante el hotel público en 1953. En aquel entonces teníamos la gran líder de la Universidad Lúdia Basaustón, que organizó esta reunión. Y ahora tenemos una relación más íntima con el museo. Nos han mandado de visita a una... ¿Me platicabas del programa que van a tener en conjunto con el Museo Memoria y Tolerancia? Ya hemos vivido una vez los sobrevivientes... Ya una vez vinieron 12 días, y tuvieron que hacer preguntas que a su vez les hacen los que visitan el museo. y nos dan la oportunidad a los sobrevivientes, también de contar la historia. Estoy muy en mano de una persona que, a lo mejor, quedó callada durante 40 o más años. Ahora, de repente, siente la necesidad, quiere practicar lo que pasó. Hace poco tuvimos un caso acá en México, un señor que con su familia nunca les contó, nunca les dijo nada de todo, nunca quiso hablar. Fue al recorrido de la Marcha de la Vida, y nos dijo su hijo, me dice, la primera vez que pude oír a mi papá y su nieto, oír a mi abuelo, platicar de su vida en el holocausto, fue 40, 50 años después, cuando por fin lo pudo aflojar. Creo que es algo muy importante el que estén ustedes presentes, porque nada, como de viva voz, que los propios guías, que ahora son los encargados de transmitir todo lo que sucedió en el holocausto, lo puedan hacer. Andrea, platícanos un poquito de los libros, del programa. La Marcha de la Vida este año, en 2013, se fueron 342 años.